Cuchi, cifra récord de controles de alcoholemia en la ciudad de Rosario, al menos en el balance que hacen respecto a los últimos 10 meses. Tal cual, y con este tema están las autoridades municipales dando cuenta de ese balance, Fede. Así es, son cifras inéditas, como ustedes marcaban. En estos 10 meses que lleva el 2024, se alcanzó la cifra de 35.000 controles. Es una cifra, repetimos, por primera vez en la historia que alcanzó el municipio y además continúa a la baja la tendencia de la positividad, está por debajo del 3%. Estuvimos hablando con Diego Herrera, que es el secretario de control del municipio, que además de este tema, hizo un balance de lo que fue el Festival Bandera del fin de semana, donde vino mucha gente a la ciudad de Rosario, hubo controles y tres cuida coches detenidos. Si les parece, lo escuchamos al funcionario que esto nos decía. Nosotros, en lo que van estos 10 meses, por primera vez que tenemos estadística que son desde el 2014, superamos la barrera de los 35.000 controles de alcoholemia, son exactamente 35.210 controles, dando un adepositivo a esos 35.999, estamos hablando del menos del 3%, o sea, el 2,83% de positividad. Algo que si uno lo hace, lo compara con el año pasado, el año pasado eran menos controles, casi más de 10.000 controles menos, y la positividad era de casi el 5%, era del 4,90%. ¿Esto indica que hay un cambio de costumbres, un cambio de forma de vivir la noche? Nosotros ya lo veníamos notando de que hay un cambio desde lo cultural, hoy se nota mucho la persona que sale con el auto, no toma, trata de evitarlo, se ve en los controles mucho, y por otro lado también creemos de que tantos años, ya el Rosarino lo ha tomado de que cuando sale con el vehículo no conduzca. ¿Cuándo comenzaron los controles de plenidad? En 2014 lo comenzamos, y bueno, cabe destacar que los primeros años no pasábamos los 15.000 controles, y hoy estamos hablando de que estamos, antes de terminar el año, en 10 meses, en los 35.000. ¿Qué pasa con narcolemia? ¿Se hacen controles de narcolemia en la ciudad? ¿Cuántos por noche? ¿Cuál es el análisis que hacen de esa situación? En los controles de narcolemia se hacen, tienen otro protocolo, en todo caso, es cuando no da positivo el narcolemia, lo que se hace, como siempre hay un médico en los controles, se fija según las características de cómo ve la persona, si da para hacerle el control de narcolemia, y en esos casos llevamos más de 450 controles. Y Diego Herrera, lo cambio de tema, porque fue el fin de semana lo que fue el Festival Bandera, ¿cuál es el balance? El balance, la verdad que es muy positivo, primero por la convocatoria, estamos hablando de más de 25.000 personas que acudieron al festival, lo que generó también para la ciudad, muchos turistas en la ciudad, y por otro lado, no hubo ningún inconveniente, ningún problema en lo que fue todo el evento. Trabajamos fuertemente con un operativo de cuidacoche, en donde, bueno, tuvimos tres personas que fueron demorados por diferentes motivos, algunos por estar agresivos, por estar extorsionando, y otros por no hacer caso de que se retiren de la zona. ¿Qué cantidad de dinero estaban pidiendo por dejar estacionar los vehículos de la zona? No, en realidad no tuvimos monto de dinero, sino un poco la actitud de amedrentamiento que tenían con la gente, que directamente, como había un seguimiento y se los iba corriendo, se iban para otros lugares, y bueno, eso fue lo que generaba por ahí que se pongan violentos con la gente. A priori la intención del municipio era que no funcione, no están permitidos en este momento la actividad en los eventos masivos. En realidad nosotros lo que estamos haciendo en los eventos masivos, lo que generamos es una cuadrícula y dentro de esa cuadrícula la idea es que no haya cuidacoche, lo definimos junto con el Ministerio de Seguridad y ya venimos trabajando hace varios meses en esto. Diego, ¿cree que esto abre la puerta para que Rosario pueda recibir más eventos de cara a lo que es el fin de año, el año próximo también, después de este fin de semana? Sí, yo creo que sí, claramente sí, de hecho nosotros todavía tenemos una agenda importante en lo que resta del año, María Becerra, Wos, varios artistas importantes, así que la verdad se está poniendo como un polo cultural Rosario. Va a haber muchos controles también ahí, ¿no? Sí, sí, la idea es repetir el mismo formato y tener una fuerte presencia en los alrededores de cada evento. Bien, hasta ahí. Bueno, Fede, entonces, además del balance de los controles, el balance del fin de semana. Exactamente, sí. Al principio, más allá de las cifras que daba, el funcionario Herrera hablaba de un cambio cultural en la gente, eso pareció para destacar, que dije a la hora de salir y tomar el vehículo, de no tomar. Y la pregunta que yo le hacía al final tiene que ver con varios eventos que hay para lo que resta del año, no lo nombró, pero por ejemplo están las colectividades también. Bueno, va a haber muchos controles al respecto y esto comentaba, ¿no? El secretario de controles fue un fin de semana de muchos eventos, de mucha actividad, que no hubo inconvenientes, no pasó a mayores, pero sí hubo tres cuidad coches detenidos, un tema para prestarle atención lo que marcaba el funcionario, también pensando en los eventos que se vienen próximamente en la ciudad. Gracias, Fede. Hasta luego.